¡Suscríbete al canal! ¿Dos apellidos? Vale, yo soy Elena Jiménez Ruiz, de la falla Federico Mistral Murta. ¿De qué sector? Playa del Rey Alpen y Macle. ¿De qué agrupación? Agrupación Mistral y Macle. Cuéntame también tu historia al fallero, Elena. Pues a mí me apuntaron en la falla con tres años. ¿En Murta? Sí. Ah, muy bien. Y siempre desde allí. Y siempre. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No me dejaron. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo incrustado, la verdad. Lo tiene ahí, lo ha dicho, no me dejaron. Cuéntame cómo se llaman tus papis. Pues mi padre se llama Pepe y mi madre Julia. Oye, que nombre es más bonito tu padre. Sí. ¿Y hermanos? Tengo uno, Alfredo, cuatro años mayor que yo. Cuatro años mayor que tú. Bueno, pues le mandamos un saludo a los tres, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. ¿Estás estudiado o trabajando? Estudio y trabajo. Ah, le das dos cosas. Estudio Psicología y trabajo en Consum. Muy bien. Oye, pues te sirve, ¿eh? Te sirve el trabajo para saber cómo cada uno de los que viene allí. Sí, sí, hay que hacer terapia con todos los clientes. ¿Verdad que sí? ¿Estás en caja? En caja. Bueno, en todo. En reposición, en lo que haga falta. Mientras que no estás en secciones. No, también, también. ¿También? En todo. Bueno, vale. ¿Hobbies aparte de las fallas? Salir con mis amigos, viajar, ver películas y, sobre todo, pues, oye, salir con mis amigos de fiestas, ¿no? Ahí estamos, que es lo que toca. ¿Qué ha supuesto para ti tu reinado? Ha sido increíble, increíble. O sea, ha mejorado y superado todas las expectativas. No te lo esperabas. Así. Me lo esperaba intenso, porque yo soy muy intensa, pero, sobre todo, creía que no podía ser tan feliz y he sido el doble de feliz. El doble de feliz de que tú pensabas que ibas a ser. ¿Hay algo que te haya, para ti, que te haya impactado como fallera mayor? El apoyo, te puedo decir que creo que de casi toda la comisión. De casi toda la comisión. Sí. Sí, señor, que te ha tenido ahí como reina. Bueno, como reina tampoco. ¿Qué harías para que las fallas fueran más conocidas en el mundo? Pues, mira, hay una cosa que yo he descubierto este año, que es lo de falleros permon. Sí, falles permon, que precisamente acaban de terminar en Almería. Y creo que es una idea súper buena, que es en corto plazo, igual son dos días o... Tres días, el fin de semana. Son súper poco, pero es como que el resumen es todo en dos días o tres, y me parece que es una idea buenísima para dar a conocer a la gente un poco cómo somos y lo que hacemos. Sí que es buena idea, sí. Ya llevan, creo que son 12 años y cada año en un sitio, y la verdad es que es muy buena idea. ¿Y para que las fallas fueran más respetadas aquí en Valencia, fuera del ámbito fallero? Yo les haría pasar varios días dentro de una falla, lo que cuesta, lo que es trabajar por una falla, que todo salga bien, y que al final no son cinco días solo, o sea, la falla es todo el año, desde que sale un presidente o presidenta hasta que quemas la falla. ¿Artista fallero? Yo te diría el mío, Mario Cardés. Hombre, y también buena proyección y buenos maestros que tiene, buenos maestros, su padre y su tío. Sí. También. ¿Una fallera mayor de Valencia? Yo te voy a decir Carmen Sancho. ¿Carmen Sancho? Sí. ¿2014? Sí. Sí, señor, ¿por qué? Por su cercanía, me pareció, yo era pequeña, no era muy mayor, pero su cercanía, sí. Vale, pues le mandamos un saludito. ¿Pirotécnico? Te voy a decir la mía, Yuc. ¿También Yuc? Sí. ¿Indumentarista? Pues mira, yo he tirado todo de cercanía y una fallera mía, que es igual que la de Carol, que es María José Tarín. María José Tarín. ¿Y peluquería? Pues uno es María José Tarín y otro es mi amiga Tere. ¿Y maquillaje? Sara Tierno. ¿Sara Tierno, que también es de la falla o es de la falla? No, es de Emilio Varó. Ah, es de Emilio Varó. Sí. Genial. Ha quedado todo en casa. No, ya ha quedado todo aquí en Estalla de Abril Maclet. Sí. ¿Y un monumento de Valencia? Yo, por todo lo que significa, sobre todo para los falleros, te diría a las Torres de Serrano. ¿Y un pueblo de Valencia? Matiando para casa también, Bonrepós. Bonrepós. Ya que está en la agrupación, ¿verdad? Claro, ya te... ¿Y cómo lo has visitado tantas veces? Sí, pues la verdad que sí. Sí. Bueno, pues le mandamos un saludo a Bonrepós, a la falla Bonrepós y a la falla San Juan, que aunque sea de la agrupación Rascaña también, que te llevo muy bien con ellos. ¿Una ciudad del mundo? Sevilla. ¿Sevilla? Sí. ¿Por qué? Porque están en la feria ahora. Pues mira, a la feria no he ido. ¿No? Nunca he ido. ¿Por qué? No, pero fui a Sevilla y es que todo, de arte, o sea, todo. Todo, ¿verdad? Te encantó. Sí. Genial. Bueno, ¿y una calle de Valencia? Pues también barriendo para casa. Te voy a decir la de la falla, Murta. ¿La calle? O Mistral. Mistral. A ver, ¿cuál de las dos? Mistral, Mistral. Vale, Mistral. A ver, Murta es la que va de la vía a... No, Mistral es la que va de la vía... Mistral es la que va de la vía a... A Avenida Valladolid. Exacto. Correcto, y Murta es la otra. Es la otra, la que cruza, de la plaza. ¿Y en qué rincón de Valencia te perderías? Ese momento que necesitas estar solo, dices, lo quiero para mí. La playa. La playa también. Para ti, ¿qué condiciones fundamentales tiene que tener una fallera mayor de Valencia? Saber estar, donde hay gente y cercanía. Y cercanía. Sobre todo, súper cercana. Correcto. Ostras. A ver, ¿un número del 1 al 21? No sé, ¿el 23? No, el 23, no. Si es del 1 al 21... ¡Ay, ostras! Madre mía. Pues el 21, el último. Que es lo que voy a quedar. Pues es que me da igual. Vale. Dispara. Mira, qué casualidad. A veras. Vas a una agrupación como fallera mayor de Valencia y en la exaltación les tienes que dedicar unas palabras. Imagínate que vas a la agrupación... Yo qué sé, me está ya Beníbal, por ejemplo, y le tienes que dedicar unas palabras a las falleras mayores, como fallera mayor de Valencia, ¿eh? Le tengo que dedicar unas palabras a todas las falleras mayores. No, a todas no. No, o sea, a las de mi agrupación, entiendo. Sí, a ver si vas una a una. No, no, bueno, tampoco, que somos muchas. Palabras, lo que le yo dedicaría, ¿no? Sí. Madre mía, los supuestos estos. Vale, pues yo sobre todo diría que... Hola. Enhorabuena a todas. Espero que disfrutasen un montón. Que hiciesen mucha piña. Que la amistad no durase solo este año, sino para siempre. Y que disfrutasen el año a tupe. Muy bien. Este aplauso. Y ya está. Agradecimientos. Vale, eso sí. Pues yo se la le quiero dedicar y darle las gracias a toda mi familia, a La Falla, Federico Mistral Murta y sobre todo al Presi y a los vices. Pues a todos ellos les mandamos un saludo. Y a ti, este aplauso también de tus amigas. Elena, enhorabuena, felicidades y gracias por venir. Gracias. Hasta luego. 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 Gracias.